Hola, bienvenido a mi canal Sembrando y Aprendiendo. Para aquellas personas que no me conocen, mi nombre es Sergia. Le doy la más cordial bienvenida a mi canal. Hoy es un video diferente. Hoy no vamos a sembrar, aunque voy a dar el jingle que yo siempre le doy, porque hace tiempo que no lo doy. Bienvenido a mi canal, ya vamos a empezar. Sembrando y Aprendiendo, nos vamos a gozar. Pero hoy no voy a sembrar. Hoy voy a dar mil gracias. Mil gracias primero a Dios y después a ustedes, mis suscriptores. Porque me da nostalgia lo que voy a decir, pero ya llegamos a los mil suscriptores. A principio me da mucho gozo, porque al principio que yo hice este, que yo puse este canal, yo decía, bueno, quién sabe, quizás llego a los 50 suscriptores, pero nunca en mi mente estaba como que iba a llegar a los mil, como que tenía un poco de duda. Y le doy primeramente gracias a Dios. Gracias a Dios, porque Él ha sido mi empuje, Él ha sido mi motor, Él ha sido quien me ha ayudado a seguir hacia adelante, porque no crean. A veces me había dado deseo de dejar el canal, porque yo decía, no está llegando. Y algo Dios me presentaba en ese momento que me hacía seguir hacia adelante. Y entonces luego ustedes, mis suscriptores bellos, mis amados, pues cada vez que yo entraba al canal y veía, uy, otro suscriptor, uy, otro suscriptor, pues me daban ánimo. Y las palabras que ustedes me dicen cuando me escriben, pues eso me llena de entusiasmo a seguir hacia adelante. Y verdaderamente ha sido un logro. Para mí es un logro alcanzado, porque llegar a los mil, quizás mucha gente dice, pero mil. Pero para mí le doy gracias a Dios, porque es un logro, un logro alcanzado. Gracias, gracias suscriptores, gracias mis amados, gracias mi familia, que me ha dado ese apoyo. Gracias a todos, a todos, a todos, a todos, a todos, mi esposo, a mi hija, a mi yerno, a toda mi familia, a toda la familia de la iglesia, que también mi pastora, Lisset Hernández, que me decía, sigue, 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 Sergio, hacia adelante, tú lo vas a lograr. Verdaderamente, gracias, y me da, dije que no quería llorar, pero a veces las lágrimas se me salen, aunque no quiera. Pero gracias, de verdad, gracias, es un logro inmenso ver cómo está llegando el canal a tanta gente, ver que verdaderamente estoy enseñando. Y en esta semana pasada, que vi que un instituto de República Dominicana de Autismo está viendo mi canal, para mí, miren, yo lloré. De verdad que las lágrimas se me salieron, porque yo decía, Ubi, Dios mío, yo ayudando a esos niños. Ay, qué felicidad, qué felicidad. Verdaderamente, Dios es el que abre puertas y cierra puertas. Y esta puerta la abrió el Señor. Así que por eso yo estoy tan agradecida de mi Señor. Estoy tan agradecida de mi Señor. Este video no va a ser largo, porque pues es solamente de agradecimiento, de decirle, suscriptores amados, llegamos a los mil. Llegamos a los mil. Voy a dar unos saluditos, porque no voy a dejar de darle saluditos. Voy a dar unos saluditos y... Seguimos. Ok. Recuerden que tengo que ponerme mis lentes. Voy a dar unos saluditos por aquí. Saludos a José Luis Pérez, Petri María Rosales, Ramón Rodríguez, David Conde, Jochibala, Ismael Guzmán, Edi Félix Gómez, Mercedes Fariñas de Acuña, Mariel Montiel, Fabricio Alarcón, Andrés Orihuela, Josefet Hernández de Honduras, saludos a Honduras, Altagracia Valenzuela, autismo, un mundo maravilloso de República Dominicana. Oh, Dios mío, qué bello, qué maravilloso. Saludos a Cuba también. Saludos a todo el mundo, a todo el mundo, porque de verdad que de todas partes me escriben y estoy completamente agradecida, estoy completamente agradecida. Así que le pido que si le gusta este video de agradecimiento, pues no dejes de darle un me gusta. Si quieren compartirlo con otras personas, lo pueden compartir, porque como es de agradecimiento, pero si quieren compartirlo, pueden compartirlo y suscribirte, suscribirte a mi canal para que sigamos creciendo y darle a la campanita para que cada vez que yo suba video, YouTube te lo haga saber. Así que mil gracias, mil gracias a Dios y mil gracias a ustedes, mis suscriptores. Dios me lo bendiga a muchos, recuerden, no voy a dejar de decirle, recuerden, pónganse en las manos del Señor, porque son las mejores manos. Él hace lo imposible, posible. Así que gracias, gracias, Dios me lo bendiga. Nos vemos en otro video, que tengo unos videos por ahí para hacérselo llegar. Nos vemos, Dios les bendiga.